Música Yo es que sobre eso creo, no sé si estás de acuerdo o no, que cuando la vida te va quitando un montón de palabras rimbombantes, te quedan muy poquitas, y las palabras dignidad y lealtad creo que son de las pocas que todavía, a mi edad por lo menos, aún le causan una cierta, aún lo ponen a uno tal, y es tan difícil además ser leal o ser digno en el mundo en el que vivimos que por eso le da tanto valor. Yo estoy totalmente de acuerdo hasta llegar casi a códigos mafiosos, no a la homertad, pero sí a, no por mi hija Mato, sino por mi amigo lo que sea tenga o no tenga razón como en la legión. Bueno, yo estoy aquí por lealtad, o sea, es un tipo al que descubrí cuando era joven, que me ha acompañado, tú has estado en las guerras conmigo. No me digas. Te voy a decir una cosa, yo siempre me acuerdo, me acuerdo perfectamente, con mi cámara Márquez, que lo tengo de testigo, ahora está jubilado, pero cruzando Sniper Alley, había transmitimiento. ¿Eso dónde está? Eso en Sarajevo, era una avenida en la cual, Sniper Alley. Era una avenida que era como la castellana. Que disparaban por todos lados. Que te tiraban, te tenías que ir de Atocha al Plaza de Castilla para transmitir, y porque no te iban tirando. Entonces poníamos la radio, la música fuerte para no oír los tiros, y me acuerdo tus canciones a toda pastilla, oyendo con tu siente entre los escombros, tal, más que tal, contigo sonando allí, o sea, que tú estabas en Sarajevo. O sea, que ha valido la vida escribir canciones, ha valido la pena escribir canciones. Estás en Sarajevo con nosotros. Pienso que el proceso de selección de líderes políticos y el modo como ascienden es absolutamente inhumano. Es don Ángel Sí, Señor, es el que sube. Porque quien no es don Ángel Sí, Señor, a mitad de camino se le hinchan los huevos, o los manda a la mierda, o se le ocurre otra cosa, o vota otra cosa en el Parlamento. Y entonces, mientras eso no se arregle como en Inglaterra, con las circunscripciones o algo así, eso por un lado. Por otro lado, joder, a mí Mariano Rajoy no me cae mal como tipo, pero la verdad es que es asombroso lo que ha pasado en el PP. Es una banda mafiosa absolutamente. Con un don tan credo, por usar términos taurinos, con un don tan credo a la cabeza. Sí, sí. Y ahora han dejado 40 días sin hacer nada, con todo el mundo pasado el primer momento de entusiasmo, de que venimos los que vamos a cambiarlo todo. Digo los votantes, no las cúpulas. Yo no sé qué decir, yo estoy estupefacto y muy endemoniado. De ver cómo gestionan esa votación. Yo estoy, lo que pasa es que, bueno, que yo soy muy pesimista. Yo no sé si tú eres pesimista o optimista. Ahora mismo muy pesimista. Quizás sea la edad, a lo mejor es que ya no nos pilla con ganas de demasiadas turbulencias, pero soy pesimista. No porque el país se desmo... Que eso es otra cosa, ¿no? Pesimista moralmente. Creo que el factor moral en la política... También has sido pesimista siempre con el país, tú. Sí, sí, sí. Porque he leído mucha historia. Es que nadie que lee historia de España puede ser optimista. Porque es que repetimos continuamente los mismos ciclos de autosuicidio. Ahora estamos otra vez las dos Españas. Sí, sí, sí. Otra vez. El clima es muy feo, muy osco. Incluso, en verdad que eso se le ha dado una trascendencia que no la debería tener folclórica, pero incluso estéticamente. Eso de llevar uniformes, ¿no? Me parece asombroso, ¿no? Que haya que ir con uniformes, que no se puede uno poner si le da la gana una chaqueta. O al revés, ¿no? El PP está uniformado y Podemos también. Sí. No puedes llevar una corbata. Parece que están traicionándola. Si un día pasas por una tienda y te gusta una chaquetita bonita, dices, no me la puedo comprar, no puedo salir con esto. Pero eso responde, desde mi punto de vista, a la necesidad elemental del español de etiquetar. Es decir, el español, por una cuestión de cultura, desde mi punto de vista, es una opinión personal, necesita etiquetar. A falta de cultura necesitas etiquetas para definir las cosas. Entonces, la etiqueta fácil es decir, si estás aquí, no puedes estar aquí. Si te gustan los toros, tiene que ser de derecha. Si te gusta tal, si eres ecologista, tienes que ser de izquierdas. Entonces, esa necesidad de poner etiquetas para... A ver, esa idea de, bueno, a ver, pero bueno, pero definete, mojate. ¿A quién votan? Es que igual, a lo mejor, depende del pie que me pisen. Sí, sí. ¿Me pisen el callo izquierdo del derecho? No, pero esa incapacidad de poder hablar de una forma mixta, mezclada en las cosas, la necesidad de poner etiquetas a unos y a otros, creo que nos lleva a lugares muy peligrosos. Y es lo que está ocurriendo otra vez. A uno lo que le gusta de los periodistas o de los escritores peleones es que digan cosas que tú no te atreves ni a pensar, pero que piensas. Lo digo porque lo que más me impresiona de tus artículos y también del último libro y también de otros, no es solo el único, es que dices que perdimos la guerra de la independencia, que estuvimos en el lado malo. Sin duda. Quiere decir, según mi entender, que peleamos contra la ilustración. Exactamente. Eso me parece fundamental. Y esa guerra está por dar todavía. Seguimos sin ilustración, seguimos con el mayor fracaso escolar del mundo. Es atroz ver a los jovenzuelos en televisión, en los miles de programas que hay en Telecinco, cómo hablan, cómo se expresan, lo que saben y sobre todo lo que no saben. De acuerdo. Es tremendo. Yo creo que España perdió dos ocasiones. Una fue el concilio de Trento, donde apuestamos por un dios, ese dios oscuro, reaccionario, triste, como el dios del norte, que era un dios de negocios, se burgués y progresa, estudia y esto irá para adelante. Y después la guerra de la independencia. Ahí nos equivocamos. En vez de haber atacado a quien había que atacar, que era aquel régimen podrido y aquella monarquía absurda y reaccionaria, analfabeta, encarnada en Fernando VII, estuvimos combatiendo a quien extraería la luz. Y eso nos descolgó de Europa para siempre. Yo a veces pienso que si nos hubieran invadido los franceses como Dios manda y hubieran comienzo 20 años, hubieran habido una buena purga... Yo siempre digo, simbólicamente, que en España faltó una guillotina. Es verdad, nos faltó... Lo sé, no me atreví a preguntarte. No, 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 es simbólico, evidentemente. No, pero aquí chachachá, no, que tampoco hubiera ido mal a algún chachachá, tampoco hubiera ido mal a algunos... Y le podrían haber dado un año más a Pepe Botella, ¿no? No, pues... Diez años de botella, ¿no? Pero el problema está que en España siempre fusilamos a los mismos. Y siempre son los que no hay que fusilar. O sea, los otros siempre se escapan... Los otros siempre se van corriendo. ¿Te has fijado? Como aquí no tenemos... Excepto en momentos terribles, la gente tiene tiempo de cambiarse de bando con mucha... Está ocurriendo ahora. Entonces, cuando vas a llevar lo que yo tiene, ya se han cambiado. No, miren ustedes que ya llevo la escarapela, ya estoy aquí, ya no me puede tocar, ¿no? Y esa facilidad para cambiar de bando, que es muy española también, impide que pueda haber la purga adecuada, prefiero simbólicamente, evidentemente, a la hora de ir. A mí, por eso, de la falta de ilustración y del fracaso escolar, me emociona mucho lo que fueron los maestros de la Segunda República. Las misiones pedagógicas, la institución libre de enseñanza. Lo digo porque los que vienen ahora a cambiar España deberían estudiar esa época y ver lo que pasó y luego cómo los fusilaron a casi todos o los exiliaron. Casi todos, casi todos. Ser maestro de la República era ya una papeleta para que o te depuraran o te fusilaran. Y luego es maravilloso como has vivido, sin duda, ir a México, Argentina, Uruguay y que los mejores escritores y la mejor gente te digan, es que me dio clase tarde. Pero fíjate una cosa, por lo que decimos de las etiquetas, es una cosa muy española. Tú lo sabes también como yo. Cuando los españoles se van al exil, los republicanos, entre ellos, se están matando también en el exil. Se odiaban a muerte comunistas con anarquistas, el UGT con CNT, los escritos, las cartas, las delaciones. Se denunciaban. Hubo purgas, mataron a gente, los comunistas, a otros. Dalí denuncia a Buñuel para que no le den un trabajo, acusándolos de comunista, cosa que no era para nada. Esa simiente de guerra civil, esa simiente de insolidaria, de mala fe, de decir, yo me quedo ciego, yo tuerto, pero tú te quedas ciego, eso es muy nuestro. Y eso no nos hemos podido liberar y seguimos siempre unirnos todos. Sí, sí es. A mí me estremeció por una carne gallina lo que pasaba en los pueblos pequeños que denunciaban al vecino, al novio de la hija. Claro, porque era la guapa del pueblo, porque le había quitado una cabra. La guerra civil son eso, los Balcanes. ¿Por qué los Balcanes fue una guerra tan cruel? Todos se conocían, eran todos campesinos. La linde del bosque, la leña que me habías quitado, la madre que estuvo con tal, la guapa que se casó con aquel. El ajuste de cuentas. Fíjate que la guerra de España fue un ajuste de cuentas. Absolutamente. La gente iba a buscar al juez que lo había condenado, al abogado que le había tal, al que le había quitado el trabajo, y da igual las delaciones. Te lees las delaciones, son terribles. ¿Y por qué lo primero que hacían era quemar convento y fusilar al crucifijo? Incultura. Incultura. Pero a mí me ha dado mucho que pensar, ¿cómo sería la iglesia de la época y qué odio habría? Es que la iglesia ha sido muy culpable. Ya, ya. Ahora no lo es, ahora es otra cosa, ¿no? Que todavía, si los dejas, todavía, todavía... Es sale, no se vaya a creer nadie. Es para salir, es verdad. Es que en el escenario algunas veces lo he hecho y he tenido que dejar de hacerlo. Porque pensaban que era otra cosa, ahora es un otro producto. Para mí, en el último caso, en el caso del último gobierno del PP, ha habido odio feroz a la cultura. Ahora, lo del IVA, tú lo hablas con cualquier francés o inglés o incluso latinoamericano y no entra en la cabeza de nadie. Que no sepan que hacerse una foto en un teatro o yendo a un estreno de cine o yendo a un concierto es bueno para ellos. Que lo desprecien de esa manera, que crean que los actores y los de las cejas somos los que trajimos a Zapatero y dimos el golpe de Estado. Es impresionante, ¿no? La cerrilidad, ¿no? ¿No sabes que Rajoy es el único presidente de gobierno que no ha estado en la academia en sus cuatro años de gobierno? Nunca he ido, ¿no? Nunca. Bueno, ni he ido a un teatro, ni a un cine, ni he hecho una foto en ningún sitio. Aznar iba de pronto y saludaba a los actores. Ah, era más listo. Pero es que estos son fotos con bicicleta, con el marca, esos y tal, en deportes. Pero ni una sola fotografía, ni una sola imagen. Es tremendo. La actitud, en general, los gobiernos en general han sido siempre muy despectivos con la cultura en España. Pero la actitud de este gobierno, de este último gobierno, de estos cuatro años ha sido una ofensiva implacable. Tremenda, tremenda. Tremenda contra la palabra cultura. Ha sido una persecución, pero uno por uno, como si dijera, tengo una lista y voy a esta lista a eliminarla. Hablo ahora de Hacienda Montoro en el Parlamento, diciendo, voy por vosotros. Pero no han ido solo por los de la ceja, han ido por la cultura en general. El desprecio, o sea, es una agresión permanente la que ha habido durante estos cuatro años. Ha sido terrible, terrible, terrible. Hay gente que le han arruinado la vida, literalmente, la han destrozado. Lo que pasa, sí, y yo conozco a algunos. Lo que pasa también es que entre eso y las bodeguillas, es decir, traer a cuatro escritores áulicos y hacer un flamenquito. Es que eso no es cultura. Y contarles cuatro chistes. Eso no es cultura. Eso tampoco es lo que queremos. Eso no es cultura. Eso no es cultura. Ahora sí querríamos que la presa internacional y la nacional hablaran también de las conmemoraciones quijotescas de este año, como está pasando con Cervantes en todo el mundo. Con Shakespeare. Olvídate. Es impresionante. No han hecho nada. Y la academia intentó un montón de veces decir, bueno, no hay manera. Aparte, es que les importa un carajo. Les importa literalmente un carajo. Cervantes. Eso no da votos. Eso no vale. Aquí siempre te manejas votos a dos años, a cuatro, a la legislatura, y eso no da decir para qué vamos a meter dinero, ni siquiera esfuerzo en eso. Yo digo, Raju no habéis ido a la academia todavía. Mira, estoy por ser borgiano, que decía que estaba mucho más orgulloso de los libros que había leído que de los que había escrito. Yo he estado tirado en un aeropuerto como tú, como pasa en estas profesiones, 48 horas y los aviones se han dormido y no salen. Mis músicos están desesperados. Y yo, si tengo guerra y paz en las manos, estoy feliz. Me importa un carajo que sea en un aeropuerto cuando vamos a salir. Eso te pasa a ti también. Me ha pasado estar ahí, por ejemplo, de Sarajevo. Vemos hablante de Sarajevo. Y esos días malos que veías a un hotel y vas dejando huellas, ves tus huellas, el caucho, en sangre, en el suelo. Vienes del hospital y vas dejando huellas de sangre en el suelo y vas a la habitación y todo ese mundo te viene a la que has transmitido, te has quedado tranquilo, tienes todo ese mundo en la cabeza. Entonces, para no guardar cosas, o coges a Stendhal, o coges a Balzac, o coges a Conrad, te puedes salir y entonces de pronto todo adquiere su dimensión y todo se sede y todo se calma. Y pues hay una cosa que es, la lucidez es muy amarga a palo seco. Y los años te dan lucidez, aunque por muy tonto que seas. Entonces los libros siempre ayudan a ser como analgésicos. No, si eres muy tonto no te dan luces. Bueno, no, creo que no. No sé, hasta los tontos incluso un poco. Desengañese usted, don Arturo. Ya sigo confiando en el libro, pero para al menos el libro es analgésico. En el libro te ayuda a soportar el dolor. Hay dolores que la vida te impone, dolores, lucideces y certezas que la vida te da, cosas que la vida te quita. Entonces el libro ayuda a que todo eso sea soportado. Es como una aspirina. El analgésico no te quita la causa del dolor, pero te ayuda a soportar el dolor. Para mí el libro es eso, analgésico. Yo me río a carcajadas. Lloro como una peluquera de extrarradio con los libros. Me acompañan. Lo que más te gusta es que te digan cosas, como yo te he contado antes de un libro tuyo, que ni te atrevías tú a pensar y que sabes qué piensas y qué es verdad. Y venga un tipo y te lo cuente. O que te ponga en verso el verso que tú has dedicado tu vida a que te saliera y nunca te salió. Lo tienes ahí al lado. Y luego puedes vivir en la antigua Roma, en la antigua Grecia, en Sarajevo. ¿Hay algún autor que haya envejecido contigo todavía, que todavía ahora vuelva a ser él y siga siendo, teniendo la fuerza que tenía hace 20 años? Fundamentalmente César Vallejo y Luis Cernuda. A diario me vienen versos a la cabeza. El mío es Conrad. Yo el que me mantiene conmigo. Conrad, sí, lo sé. Una cosa que me divierte, me sorprende y te quiero preguntar. He ido observando desde que ando más con escritores que con músicos, que son 15 años, que los rencores cainitas, las envidias y las puñalas traperas entre los escritores son infinitamente más que entre los músicos. Mucho más. Que solemos ser amigos y solidarios, ¿por qué? Hay un componente de vanidad en la literatura. Yo creo que es, porque el pastel a repartir es más peligroso. Y hay un componente de vanidad. Y hay un componente de vanidad. Porque se gana menos. Hay menos lectores y también hay un componente de vanidad. Es decir, todo escritor es un acto de vanidad. Es un escritor que publica, que sale a hacer, porque un actor... Y el que sale al escenario es un tipo que cree que merece que paguen por verlo. Pero sabes qué pasa, que en un cantante tiene que hacer falta dos cosas. O tener buena voz o tener mucho talento. Y si las dos cosas juntas, mejor. Pero en literatura cualquiera puede llamarse escritor. En la canción también. No, pero no es igual. No es igual. Hay un filtro... Mira mi caso. Pero bueno, tu voz ha sido siempre espantosa. Pero tu talento ha sido extraordinario. Con lo cual, estás compensado. Bueno, pero estás de acuerdo. Aparte, es que en la República de la Letra las balas llueven... Que eso es interesante. Eso es interesante. Porque tú, tú... Tú has sabido hacer de tu falta de voz como cantante una marca de fábrica. Y has cantado... Es que tú sabes muy bien... Con esa borrota que tenías. Tú sabes muy bien que el estilo nace de los límites. Bueno, pues eso, ¿no? Es como Vilamatas, que ha hecho en su fracaso novelista un género literario. No, pues tú hiciste de tu voz ronca y tu voz de agua, tal, tal, hiciste una marca. Y eso te hizo Sabina. Bueno, pero si en el corte inglés hubieran vendido la voz de Fran Sinatra, yo iba el primero. Bueno, pero has entendido lo que quiero decir. Perfectamente. Mientras que en literatura cualquiera que dice... Yo es que soy escritor, estoy de una novela, tal, de una novela... Entonces, claro, es tan amplio el territorio. Todo el mundo se da codazos para figurar. Sí, pero no me has contestado a lo de... Es que yo he visto odios tremendos. Tremendos, tremendos. Tremendos. Tremendos, tremendos. Bueno, en la Guerra Civil hubo ejecuciones y denuncias por odios literarios, como sabes. Bueno, Celá se apuntó. Celá, Celá, Celá. Celá era delatoria, además. Quería ser delatoria, pagado. Y se ofreció. Hay una carta, hay una carta, hay una carta famosa. Una carta famosa, sí. Bueno, pues eso tenéis que corregirlo. Y tenéis que quereros como hermanos. Eso no se puede. Eso no se puede. No, yo tengo algunos novelistas que son como mis hermanos. Y algunos escritores, pero no, no, no. Pero es por eso. Es porque todo el mundo se considera que puedes que una novela es. Yo creo, en mi caso, yo creo que menos cínico. Él ya era cínico antes. Tú eras cínico antes. Sí, pero ahora las cosas me pesan más, me duelen más, casi que me importan más. Desengañado, sí. Como dice él, pesimista, con respecto. Tengo dos hijas. Es la primera generación que va a vivir peor que sus padres, que va a tener peores escuelas, peores hospitales, peores oportunidades de trabajo. A mí, hasta que tuve hijas, no me importaba absolutamente nada la capa de ozono, el aumento de los mares, nada. Ahora me importa. Por ahí te pilla la vida. La cornada de la vida es cuando tienes hijos. Te hace vulnerable. Te hace grietas. Te hace grietas. A ti te importaba la ecología hace 20 años. Me importaba todo un carajo. Yo iba a la guerra con mi mochila, era joven, a la guerra, acciones, etc. Pero tuve una hija y entonces empecé a ver la cara de mi hija en los críos de la guerra y a preocuparme y el futuro y esas cosas. Si yo no tuviera una hija ahora, me saldría a reírme a la ventana y a escupir a cada diez, a uno por lo menos. Te has quedado corto. De cada diez turno. He querido ser piadoso. Pero es verdad que la trampa de la vida es los hijos. Te hace saber lo que es tener miedo. Yo no había tenido miedo nunca en mi vida. Cuando tuve mi hija en una cuna, supe que tener miedo. Miedo a la enfermedad, al dolor, a la economía, a la sociedad, a la violación, a la muerte, a todo, a todo. Miedo a todo. Esa es la trampa con la que la vida te pilla. Oye, nunca hubiera soñado que estuviéramos tan de acuerdo en cosas tan disímiles. A lo mejor de las cosas en las que estamos de acuerdo. Pero es verdad que tú, yo recuerdo, además que te he seguido muy bien la obra desde el principio, tú eras más cínico antes, es verdad. Eras mucho más cínico. Te tomabas, o al menos tu imagen, el Joaquín Sabina que se mostraba públicamente, el Joaquín cínico, bromista, tal y eso. Sí, luego también, eso lo conté el otro día y es verdad, luego fui descubriendo que la cursilería, que es tan mala para las novelas o para la poesía, un gramo de cursilería es buenísimo para las canciones. Sí, un poco, sí. Abre más el abanico. Aute dice algo más brutal y tienes razón, dice que las canciones hay que escribirlas directamente al coño de las mujeres, porque son las que compran discos, las que llevan al concierto. Es verdad, y las novelas también tienen... Y Aute lo ha abordado eso. Sí, es cierto. Aute vivió de eso toda su vida. Lo ha abordado. Y eso toda su vida. Oye, una cosa que hay que preguntarte, yo te quería preguntarte una cosa, yo hay una cosa que es que con la edad, cuando la vida te va quitando cosas, ¿qué es lo que más desprecias? Yo lo que más desprecias en el mundo es la estupidez. Al final, lo que más desprecias, solo antes de escupir, yo en este momento, a mi edad, a mi 64 años, a mi 65 de este año, lo que menos, con lo que me he vuelto intolerante, lo que más me quema la sangre es la estupidez, más que la maldad, más que tantas otras cosas. Los estúpidos creo que hacen mucho más daño que los malvados. Es mi opinión. Yo estoy muy enfadado porque me has quitado los argumentos. Ah. No, pero añadiré otros dos. El sectarismo feroz. ¿Que tiene que ver con la estupidez? Que tiene que ver con la estupidez y los que están seguros de todo. Dios mío. Los que dicen, lo que yo te diga. Te lo digo yo. ¿Qué me vas a decir? Pero yo hubiera dicho lo primero, la estupidez. La estupidez, ¿verdad? Yo creo... Que creo, sin embargo, que en el idioma castellano es una palabra débil, porque nosotros queremos decir algo más. Sí. Que estupidez. Sí. Que vamos a decir imbecilidad. Sí, la cerrilidad. De aquí, ¿no? Intelectual, intelectual. Sí, sí. Ah, yo tengo una nueva. Porque veo lo que dicen los jóvenes y los que entran a gran hermano y los que tal. Yo desprecio con toda mi alma la autoestima, que está haciendo un daño. Eso de yo no he leído un libro en mi vida, pero yo soy así. Pero me autoestimo. Y yo voy a entrar en este concurso y me ha dicho todo el mundo, lo que tienes es que ser tú. No, hombre, no. Lo que tienes es que no ser tú y aprender algo. Tienes que procurar ser otra cosa. La autoestima está haciendo un daño feroz. Y eso, y nos lleva a un asunto del que no hemos hablado mucho, pero que es que, bueno, lo hemos tocado de pasada, pero yo creo que me gustaría mucho, supongo que también quizá en eso coincidamos, que es la educación, el problema de España, que es un problema de educación. Bueno, hemos hablado del fracaso escolar y los maestros de la educación. O sea, el problema que tiene España, fundamentalmente, y esto nos lleva a todo, a la gran hermano, a todo, ¿no? La revolución empieza en la escuela. No empieza ya en otro sitio, en la escuela. O sea, que en España no haya un gran pacto educativo, ¿verdad? De todas las fuerzas. Bueno, vamos a buscar un canon, un territorio común en el cual todo esto... Que no es tan difícil, y bueno, y de aquí, y esto no lo trasgrede nadie. Esto lo cumplimos todos. Que los que vamos a educar en el trivium y en el quadrivium, en lo que sea, lo que sea. O sea, lo básico, unos elementos básicos de convivencia, de memoria, de cultura, de convivencia. Y después ya, cada uno ya que decore, que adorne, que adobe, eso con otras cosas. ¿Te acuerdas la que liaron con educación para la ciudadanía? Que no estaba tan mal. No estaba tan mal, no estaba tan mal. Ahora hay una iniciativa de algunos de los institutos de las academias españolas para pedir de forma oficial un gran pacto de educación a las fuerzas políticas. Pero creo que es que aquí educación lo confunde un saludo con adoctrinamiento. Es que educar es que el niño sepa decirte que el abuelo bife del velloso y tal, que el otro que le cortaba tronco... Bifrendo el velloso. Y yo creo que el problema está en que en España nunca ha habido ese pacto general. Es decir, vamos a crear generaciones, a 20 años, a 30, a 40, a 50 años... Y en tiempos de la democracia, cuatro leyes de educación, cada vez peor. O sea, el gran mal, la gran enfermedad española, aparte del rencor y la vileza que está en el ADN, que eso ya es congénito, pero la educación, o sea, no hemos sido capaces jamás, nunca, de crear una generación y cuando estuvimos a punto de hacerlo, que fue en el año 30 y tantos, se fue todo el diablo. Bueno, como yo soy jacobino, yo es un tema que había resuelto en el siglo XVIII. Chas, 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 chas. Ahora ya no tiene solución, ahora ya es otra cosa. Me adhiero a la propuesta de mi compañero. O sea, el problema está que ahora ya hay cosas que no se pueden solucionar con métodos. O sea, que hubo momentos, es decir, tú puedes pasar a cuchillo a una población entera en el siglo XI, comprendes, pero puedes hacerlo en el siglo XXI, pues ese tipo de cosas, ¿no? O sea, ya, bromas aparte, digamos que la España del XVIII perdió. La ocasión fue, bueno, una revolución francesa hizo una Francia jacobina, moderna, con futuro. En España nos quedamos con todos los viejos, porque todos estos son resabios medievales. Los viejos fueron medievales. El gremio de tejedores de Manresa, el gremio de leñadores de tal, los de Guadís del otro. Todos esos resabios medievales que nunca nos libramos de ellos son los que hacen que ahora todavía estemos pagando el precio de una historia deformada y no resuelta. España, la ocasión fue el XVIII, esa ilustración que fallamos, y ahí es donde se jodió todo. Como me diría Mario, ¿cuándo se jodió el Perú? Pues España se jodió en el XVIII. Exactamente, pues en el XVIII fue cuando se jodió España. Yo que también llevo en mis venas gotas de sangre jacobina, pero también recurriré a la tradición histórica de la izquierda, al internacionalismo. Eso mezclado con la globalización de ahora, que es que volver al aldeanismo identitario no tiene el más mínimo sentido, ningún respeto por eso. Gracias.